¿Verdad que tú, que no es lo mismo, sentirse amado, que amar sin que haya, con desgazo? ¿Verdad que tú, que no es lo mismo, sentirse amado, que amar sin que haya, con desgazo? ¿Verdad que tú, que no es lo mismo, sentirse amado, que amar sin que haya, con desgazo?